No luchaba con la comida, simplemente comía. Me llamo Juan Carlos y hace dos años y medio aproximadamente que me hice la operación de bypass gástrico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 2 millones y medio de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Mi máximo peso fue 165 kilos y hoy peso 75 kilos. Juan Carlos tenía una obesidad severa. Así se considera a aquellas personas que presentan un índice de masa corporal igual o superior a 40. El índice de masa corporal es la relación entre el peso de una persona y la altura de esta persona. Cuando esta relación le da más de 40 o 40, esto es una indicación de cirugía. Si le diera 35 y además padece de enfermedades como hablábamos antes, las enfermedades comórbidas que acompañan a la obesidad, como son la diabetes, la hipertensión, la disipemia, el hígado graso, estas enfermedades también hacen que con un índice de 35 un paciente tenga indicación de cirugía bariátrica. Mi nombre es Juliana Gómez, yo soy médica especialista en medicina interna y además trabajo como médica endocrinóloga en el Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del Hospital Británico. Este tipo de obesidad se asocia con problemas graves de salud como las anormalidades metabólicas. Las más comunes son la diabetes, el colesterol y la hipertensión arterial. Los objetivos de la cirugía es, junto con el descenso de peso, que en realidad es lo muy objetivable rápidamente, es que todas las enfermedades que acompañan a la obesidad y que producen alteraciones en el metabolismo mejoren. Entonces el paciente mejora su hipertensión, a lo mejor no termina de resolverla, no deja de ser hipertenso, pero sí necesita menos medicamento para el control o tiene mejor control con los mismos medicamentos. El paciente puede tener mejor control de su diabetes, a veces pueden dejar la medicación y a veces no, pero de todas formas el control metabólico es mucho mejor, es decir, que los objetivos que uno busca en un paciente diabético se logran con más facilidad. En general el paciente que viene a cirugía bariátrica es un paciente que ha pasado por muchas dietas previas, ha estado mucho tiempo con la dieta hiperproteica, ha estado inclusive en grupos de apoyo. En general son pacientes que están bastante vapuleados con las dietas. Hoy en día las técnicas son mucho menos invasivas, con pequeñas incisiones y con una rápida recuperación. Cualquiera sea el procedimiento, el paciente debe prepararse antes con una dieta. Yo lo que hago es ordenarlos un poco y decirle, con todo lo que usted aprendió en todo esto previo, ahora, bueno, aplíquelo y en la próxima nos vemos y vemos cómo le fue. Y le pido que baje un kilo, dos kilos, algún pequeño descenso de peso como para ver que se empezó a meter en su alimentación. Mi nombre es Clarisa Reynoso, soy licenciada en nutrición y pertenezco al servicio de endocrinología del Hospital Británico. La parocopía se llama a la posibilidad del acceso al abdomen por medio de mínimas incisiones. Son trócares de 10 milímetros y 5 milímetros con incisiones de ese tamaño. Nosotros podemos lograr entrar al abdomen y mediante instrumentales especializados, hacer la operación sin necesidad de una incisión abdominal grande que, bueno, conlleva posibilidades de complicaciones. Yo soy el doctor Roberto Cerutti, me desempeño como cirujano dentro del servicio de cirugía del hospital y estoy a cargo del área de cirugía bariátrica en el Hospital Británico. Para que el equipo médico indique este tratamiento, el paciente es evaluado antes de manera integral. Es decir, que se tienen en cuenta sus aspectos médicos, nutricionales y psicológicos. Que esto es un proceso. La cirugía es un andamiaje donde tenemos que prepararlo para esta nueva forma de vida. Entonces, cuando entiende que esto es un proceso, sabe que tiene que empezar este circuito de evaluación donde la va a ver al equipo de nutrición, al equipo de clínica médica, endocrinología, psicología y luego vuelve con nosotros, ahí sí ya, para coordinar y planificar la operación. Yo soy Daniel Pirchi, cirujano del equipo de cirugía general del Hospital Británico. Para que el tratamiento sea exitoso, es fundamental un profundo compromiso del paciente. Creo que es muy importante esto de dejar de lado la excusa de que no puedo por mi trabajo, no puedo comer el yogur por esto, no me puedo sentar a almorzar. Aprendí a respetarme y a tomarme mis tiempos y eso me hizo muy, muy bien. Después de la operación tenemos un trabajo de control del paciente a la semana de la cirugía donde se va progresando la dieta, la dieta tiene distintas etapas, se va progresando. Y después tenemos el seguimiento posoperatorio que es muy importante para ver si está bajando de peso como corresponde, si está ingiriendo los suplementos nutricionales que necesita. Y además les ofrecemos dentro del hospital grupos de apoyo para aquellos pacientes que han sido operados, para que tengan contención tanto a grupos de apoyo nutri como psicológicos. Mi estado general es muy bueno. Bueno, aparte de los kilos que bajé, tengo los valores de análisis clínicos absolutamente normales. Desapareció la hipertensión, desapareció prácticamente la diabetes, no uso más insulina y estoy con una pastillita a la mañana nada más, pero tengo mis valores de hemoglobina glicosilada normales. La verdad que todo esto repercutió de una manera muy favorable en mi salud.